Por motivos personales, esa nicaragüense vino al país, sin imaginar que con el paso del tiempo, Cojutepeque se convertiría en el lugar idóneo para desarrollar toda su creatividad. Mi embarazo fue riesgoso y cuando la tuve fue de alto riesgo. Yo para no aburrirme, pasaba en la computadora. Entonces, y ahí pues, para entretenerme, empezaba a estar viendo ciertas manualidades, porque ahí hay un sinnúmero de manualidades. Y de repente encontré lo de las fofuchas. Me llamó la atención, porque a mí hay quienes se especializan en una sola cosa, pero a mí no. Yo busco una, después voy otra, y después voy otra. Las fofuchas son muñecas elaboradas a mano y originales de Brasil. Son fabricadas principalmente de foamy, utilizando el moldeado en caliente. Las tijeras, pegamentos y pinturas son los materiales que complementan esta manualidad. ¿Cuál es la parte más delicada de los muñecos? Fíjese que pintarle los ojos, porque necesito tener pulso y que no me tiemble la mano. Y a veces tengo que contener hasta la respiración, porque a veces se me ha ido la mano y lo que hago yo es usar toallas húmedas. Las toallas húmedas me va bien en quitarle las manchitas y todo eso. Su esposo, quien también es nicaragüense, nos comparte el principal beneficio del talento de Berta. Un orgullo, ojalá nos ayude ahí para apagar el agua a la luz. A veces son las 12 de la noche y aquí está haciendo su fofucha. Se ha esmerado en hacer su trabajo, ¿verdad? Ella se siente bien entusiasmada y lo que me corresponde a mí es apoyarla. El ingenio y aspiración de esta mujer crece día con día. Y ahora desea expandir su trabajo con un taller para así enseñar a jóvenes del sector esta habilidad. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Cuatrovisión.